Ay, payita mía, guárdate la poesía, guárdate la alegría pa' ti Ay, me dámelo Te pido que todos los días sean de sol Te pido que todos los viernes sean de fiesta Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón Si lloras con dos ojos secos y hablando de ella Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto Que te fueras sin decir adónde Ay, amor, fue una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor No solo de pan vive el hombre y no de excusas, vivo yo Todos los errores se aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón Mejor te guardas todo Es otro perro con ese hueso y nos decimos adiós Yo puedo pedir que el invierno perdone un rosal Yo puedo pedir a los solos que entreguen peras Yo puedo pedirle lo eterno a un simple mortal Y andar arrojando a los cerdos miles de perlas Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto Que no creas más en mis promesas Ay, amor, es una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor No solo de pan vive el hombre y no de excusas, vivo yo Solo de errores se aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón Mejor te guardas todo Es otro perro con ese hueso y nos decimos adiós No te bajes, no te bajes Oye, negrita, mira, no te rajes De lunes a viernes tienes mi amor Llega mi sábado a mí que es mejor Oye, mi negra, no me castigues más Porque allá afuera, sin ti no tengo paz Solo de ignorar el mentido Soy como el ave que vuelve a su nido Yo sé que no he sido un santo Y es que no estoy hecho de cartón No solo de pan vive el hombre y no de excusas, vivo yo Solo de errores se aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón Ay, 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 ay Ay, todo lo que he hecho por ti Fue una tortura perderte, barata y nada Para tanto que si así sigues llorando Perdón, ya, ya me voy a llorar por ti